Hermanos, ¿nos toca realmente escoger el camino fácil o difícil? Bienvenidos a esta nueva reflexión. A veces es más fácil escoger ciertas cosas porque parecen lo lógico o lo más conveniente. Pero la facilidad puede tener sus consecuencias. Hay personas que dicen escoger lo fácil y al principio todo les resulta maravilloso y perfecto, eso sí. Pero no todo lo fácil resulta lo mejor. Quiero leerles un pasaje bíblico en el libro Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Hermanos, si escogemos en quién confiamos, en aquello en lo cual invertimos, cómo distribuimos nuestro tiempo, todo eso lo podemos seleccionar. Podemos escoger vivir en fe y en agradecimiento, buscando a Dios. Mas tenemos libertad de escoger lo contrario. Hermano, nosotros no debemos de ser conformistas. No te conformes. Aunque no se trata de escoger ser perfectos, tampoco se trata de querer ser imperfectos o conformarnos. Sabiendo, además, que Dios no nos va a soltar hasta lograr de nosotros lo que Él quiere. La palabra nos habla en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Hermanos, nosotros no nos debemos de olvidar que para Dios somos sus obras maestras en elaboración. A veces necesitamos ser refinados como el oro, con fuego. A veces necesitamos ser purificados como diamantes, transportados a través de la lava fundida a la superficie para convertirnos en las joyas preciosas en las que Dios nos transforma. Pero si lo aguantamos, si perduramos, si persistimos y pasamos las pruebas, seremos transformados en esas piezas preciosas. No siempre es el camino más fácil el de confiar y tener fe. No siempre es el más cómodo el que nos lleva a hacer una obra maestra de Dios. Pero sí nos toca escoger. Hay dos caminos, el fácil o el difícil. Sabemos que el camino de nuestro Dios es angosto y pues tenemos que ser estas personas valientes de dejarnos moldear por nuestro Señor para poder nosotros ser instrumentos en las manos de nuestro Rey. Bendiciones, hermanos.